Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024 y estoy aquí con Pulo. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. ¿Qué tal? Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias importantes. La primera es que Xochitl ya revela a dónde va a ir después de que salga del Senado de la República. Y sí, va a vender galetinas. En medio de la manifestación, porque los ministros serán elegidos por el pueblo, pero ahora el PAN pide que también los comisionados, como el de Derechos Humanos, sea electo por el pueblo. Y bueno, ya empezaron a salir las mujeres fascistas, que ya por fin han empezado a ser un poco autocríticas sobre el tema y aceptan que la razón por la que perdieron es que Obrador hizo un buen gobierno. Es interesante, por fin llegó la autocrítica. Y vamos a arrancar con Xochitl Galvez. El día de hoy revela, pues, qué va a pasar con su vida una vez que salga del Senado. Obviamente perdió horrible y perdió muy feo. No solo perdió la presidencia por muchos puntos, sino después perdió las impugnaciones de una manera bastante humillante. Y bueno, revela qué va a hacer. Va a seguir vendiendo gelatinas, va a tener contratos multimillonarios. Vamos a escucharla. ¿Qué viene Xochitl? ¿Qué viene contigo? Tú lo dijiste aquí, en 10 días termina tu servicio público, tu trabajo como servidora pública en el Senado. A partir del 1 de septiembre dejas de ser funcionaria, servidora pública, dices que vas a ser empresaria y ya te vas a ir a tus empresas. Y se acabó la Xochitl Galvez. No, 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 no. Publica, política. Voy a trabajar lunes, martes y miércoles de ingeniera para generar dinero. Jueves, viernes y sábado voy a recorrer el país. Vamos a organizarnos la sociedad civil. Quiero trabajar y empavimentarle el camino al siguiente personaje, hombre o mujer, que no empiece de cero. Porque ocho meses para ser presidente no son suficientes, son presidentes. Necesitamos organizarnos. ¿Pero desde dónde? ¿Desde el PAN? Desde la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil después del 2 de junio? Mira, hay 2 millones de personas que están en chats, en bases de datos, en correos con los que tengo contacto. Que quieren, primero que platiquemos y luego que nos organicemos para muchos temas. Ahí voy a estar y veremos. Obviamente muchos de ellos plantean la posibilidad de un partido político. Ha salido. Es que es dificilísimo. Por supuesto que ha salido. Está el Frente Cívico que quiere un partido político. Lo que yo sí creo es que no podemos dividir a la oposición. Tenemos que ser muy responsables. Vamos a ver qué hace. Ya vimos qué hizo el PRI. Ahora hay que ver. El PRI, hacerse chiquito y quedarse con una franquicia. Y jugar a no perder su registro en cada elección. El PAN es un partido que tiene posibilidades. Todavía existe el PAN. Es que lo seguimos viendo pasmado. Y en enero tendremos que tomar una decisión. Pero que voy a estar. Y no voy a ir a cascarme la panza en mi casa. Pues no. Voy a estar. Así que a ver. Lunes, martes y miércoles. Va a ser lana. A ser lana. Va obviamente a... Visitar a los empresarios. A los, este... ¿Cómo se llama? Hoteles. Y todos estos complejos habitacionales. Son los que firmó contrato vitalicio para darle mantenimiento. Sí. Esa lana. Billete. Billete y billete. ¿No? Y bueno, dice... Porque dice... Jueves, viernes y sábado. A recorrer el país. Nada más que Pulo pasa algo. Aquí la pregunta es... ¿Y quién te va a pagar los recorridos del país? ¿No? Porque que quede claro. Tú dirías... Ah, Xochitl se va a pagar con esa lana. No, no, no. Ahí estás cometiendo un pecado. Ningún político que se respete... Y le pones en su lana. Hace campaña con su propio dinero. Que quede claro. Y menos pre-campaña. Entonces la pregunta es que se la va a pagar. Y pues no se la va a pagar. No, pues sí lo dijo. Sí lo dijo. Dijo que... Ella va a ir acompañada de... El Frente Cívico Nacional. Es decir... Claudio X. González. Que finalmente lo que están buscando hacer... Creo yo... Es buscar el registro del partido. ¿No? Que va a ser el recorrido. Le van a pagar ahí... Un evento. Un show. En un parquecito. En una reunión con empresarios. Xochitl sería la lideresa del partido. Tiene. Tiene toda la pinta. Yo creo que esa es la jugada de Claudio. Si no... No encuentro... Porque no es fácil hacer un partido político. Ahí está el tema como Morena. Incluso el partido... El PES. Y todos los partidos que les ha costado mantenerse. Y desaparecen. Y vuelven a aparecer. Y no es tan sencillo. Y sobre todo cuando no estás... Nutrido de políticos. Porque eso es lo que quiere vender el... ¿Cómo se llama? El Frente Cívico Nacional. Que son pura sociedad civil organizada. A pesar de que ya vimos incluso el día de ayer. Donde se querían robar la manifestación de los jueces. Lo que se quieren hacer ahorita. Robar la manifestación de los jueces. O sea... Que tampoco son muchos. Pero bueno. Son más que ellos. Incluso Loretito se burla la vez pasada. En Latinos ayer. Que precisamente... Pues es que antes llenaban el zócalo para defender al INE. Y ahora no llenan ni una banquetita. Sí, sí, sí. Tienen toda la razón. Y eso lo dijo Loretito. Pues, ¿no? Ahí ellos también aceptan que... No más no tienen jale en las calles. Dicen... ¿Cómo es posible? Bueno, que tanto... Está a punto de llegar la dictadura. Porque ahora sí nos prometen... Nos lo juran... Que ahora sí va a llegar la dictadura. Por fin vamos a ser Venezuela del Norte. Por fin el dólar va a gastar 25 pesos por dólar. O 30 pesos por dólar. Por fin. ¿No? Nos van a quitar las garantías individuales. Vamos a ser de nuevos claus. Y ahora sí nos los juran. Ahora sí. Pero ya no somos Venezuela, ¿no? Ya dijo Ciro el día de ayer. Y es Rusia. Ya somos Rusia, ya. O sea, ya pasamos Venezuela. Ya fuimos. Estamos de acuerdo. Con López Obrador fuimos Venezuela. Y ahorita nos estamos volviendo Rusia ya. Los rusos. Claro, claro. Entonces, este... Y ahora sí nos explican. Pero la verdad es que no hay gente. Sí. Yo sé que hay gente que les cree. Pero como que esa gente que les cree también está enojada con ellos, ¿no? Se sienten frustradas, enojadas. Porque, pues, al final creyeron que Xochitl estaba empatada. Y caray, perdió por más de 30 puntos. ¡Ah, su madre! Fue demasiado. Pero no perdió, Nacho. Acuérdate. Fue un algoritmo perverso de López Obrador. El cual ya lo descifró Pedro Ferriz. Así es. Bueno, en medio de todo esto, Barco Cortés también, pues, está con, obviamente, el tema de la sobrerepresentación del Poder Judicial. Que son dos temas no exactamente igual, pero sí paralelos. Y lanzó hoy una contrapropuesta al presidente. Si se van a votar, ¿no?, por los jueces, que también se vote por el Comisionado de Derechos Humanos. Acuérdense que hay una mujer, Rosario Piedra Ibarra. Antes, la CNDH era ultraderechista y acabó en manos de alguien que de la izquierda, este... Y entonces dicen, pues, que se vote también. Que se vote todo. Vamos a escuchar. Y aquí le lanzamos el reto al presidente López Obrador. Señor, nosotros proponemos que la Comisión de Derechos Humanos, su titular, sea electa por voto popular. Que el defensor o la defensora de los derechos humanos sea electa por voto popular de todas y todos los mexicanos. ¿Cómo por qué? A propuesta del presidente. Que la defensora de los derechos humanos la elijamos el pueblo con nuestro voto. Claro, con características, con requisitos. Les aseguro mejores de los que actualmente tenemos ahí al frente. Pero que sea la gente la que decida quién va a ser el titular de defender, de velar por el derecho humano de todas y de todos los mexicanos. Esperemos que el presidente, que la presidenta electa, acepten este reto. Y que le dejen el derecho a la gente de elegir quién va a velar por la defensa del derecho humano. Y acuérdense que es el derecho humano frente a un acto de gobierno arbitrario. Que no le saque el presidente, que no le saque la presidenta electa. Que hayan derechos humanos a alguien que no controlen. Pues sabes que, yo estoy de acuerdo Marco. Pues sí, de una vez, la vez que esta Comisión de Derechos Humanos, que bueno, la vez que es un órgano autónomo, que es de los más famosos, pero que la vez que no tiene dientes. Llamados a misa. Todo lo que saca la Comisión de Derechos Humanos son recomendaciones. ¿No? O sea, entre todos los órganos autónomos como el INAI, la COFES, el IFT, sí tienen dientes. La CNDH, no. Pero bueno, está bien. Esa no va a desaparecer. La CNDH no está en la propuesta de desaparecer los órganos autónomos. Se entiende por qué. Pero bueno, está bien que se elija por voto popular. ¿Por qué no? ¿Y quién cree que va a ganar? La pregunta es, o sea, en sus cabecitas pasa así, ¿no? Dice, ah, si lo sometemos a voto, de alguna forma va a ganar alguien que ellos quieran. Jamás en la vida. Y es que esta es una propuesta igual, lo dijo incluso Luis María Aguilar, el ministro, que ponía en tela de juicio. No, es que si vamos a ser electos los ministros, entonces que todo el gabinete sea electo. Dices tú, bueno, es que ya fue electo, ¿no? Precisamente, ¿sí qué? 37 millones de mexicanos votaron para que una persona decida quién va a formar parte del gabinete y también de estas instancias. Aunque yo no creo que haya mayor problema en que sea vía voto popular. Y finalmente, hay que ser honestos. El que quiera Morena poner al frente de la Comisión de Derechos Humanos, si es sometido a voto, va a ganar también. Pero sí sé, pero sí sé, me lo explico. Bueno, vean, ok, que se someta a elecciones de CNDH y aceptamos lo de los ministros. Perfecto, no hay problema, éntrenle, ¿no? En la misma boleta, ahí la metemos también, una boleta más para CNDH, ¡pum! La verdad es que en Morena no se está así como que, ah, vaca sagrada, no se puede tocar a Rosario, a Rosario, a Pedra y Barra. No, también, ¿no? La verdad es que ya lleva como cuatro años. Sí, como cuatro años. No sé cuánto va a durar en la CNDH, pero si es necesario, órale, va, ¿no? No hay problema. No sé por qué piensa Marco Cortés que esto va a generar, así, ¡ay, no! CNDH no, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a quitar el voto popular de los ministros. Porque, ¿cómo vamos a elegir por voto popular a la titular de la CNDH? ¿Vamos a sacar a Rosario, a Pedra y Barra? No, por favor, que no. Es un ridículo. En otro tema, fíjate que también ya, poquito, pero empieza el autocrítico. Y es curioso que empiezan con algunas panistas, la fachisa panista. Dos ejemplos hoy. Denise Dresser, ayer en Latinos, pues acepta que por lo que perdió, o sea, perdió el pan, perdió en ellos, es porque, pues es que se ha hecho cosas López Obrador. Pero, por favor, sí ha habido resultados tan difíciles de aceptar eso en realidad. Vamos a escucharla. Y creo que subestimamos el poder de esa historia, de esa narrativa, y el poder también que trajo consigo la construcción de un gobierno y de una hegemonía a lo largo de seis años, que sí hizo cosas significativas en términos del salario mínimo, en términos de los programas sociales, del día a día. Y para esa población, nuestras discusiones teóricas sobre los contrapesos, la transparencia y la regulación y la competencia, son discusiones huecas. Digo, o sea, yo me considero, Julio, estudiado, usted me estudiaste, ¿no? Sí. El derecho y economía. Y son puras tonterías lo que dicen, ¿estás de acuerdo o no? No, no, hay que ya realmente tener un grado de estudios para saber que lo que dicen latinos, entonces eso es pura pendejara. Sí, ya ayer, Loret, como bien lo decías, ya hablando de, ya inició la dictadura. Y también, tocando el tema, ¿no? Decía Merkel, el otro día, creo que fue antier, en esta mesa que también tienen, le ponía a Cayo de Hacha la casa de los babosos. En donde, pues sí, dice, bueno, es que no podemos negar una cosa. Cuando inició el sexenio del presidente López Obrador, teníamos un salario más raquítico que Haití. La gente tenía, creo que por debajo de los cuatro mil pesos del salario mínimo. Dice, hoy, en promedio, un empleado tiene un salario entre catorce y dieciséis mil pesos. Es abismal, es más del doble. Y sí, la inflación y lo que quieran. Dice, pero es que no les pueden negar que al sector menos favorecido de la población le duplicaron su nivel de ingresos. Dice, uno, no hay para dónde hacerse. ¿Por qué ganó López Obrador? Pues porque ahí están los resultados. Sí, o sea, es un poquito autocrítica, un poquito. Mira, otra. María Amparo Caza. Mira, saca esta encuesta. Dice, en general, ¿cómo calificaría la forma en que el gobierno de Obrador está combatiendo la corrupción? Y bueno, vemos bien, muy bien. Abajo, no se me parece, 59%, o sea, la mayoría, piensa que se está combatiendo muy o bien o muy bien la corrupción. 24% mal, muy mal. Y 17% regular, ¿no? Incluso en el último año subió más que los anteriores años. Es una encuesta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y lo cierto es que incluso Ciro Gómez Leiva le dice a Mario Amparo Cázar, pues que les ganó Obrador en su propio discurso, ¿no? Porque obviamente es mexicanos contra la corrupción, o sea, es una ONG contra la corrupción. Y sí, se quedaron como tontos. La narrativa sobre la corrupción. Se las ganó. No ser que Andrés Manuel López Obrador ganó la narrativa sobre la corrupción. Se las ganó a ustedes. Se las ganó a nosotros. Ojo, ojo con lo que está diciendo Mario Amparo Cázar. Pues... Presidente de los mexicanos contra la corrupción, saben ustedes por lo que ha pasado Mario Amparo Cázar. Y está diciendo esta mañana, aquí, en Por la Mañana, con una cifra que dice que el 69% de los mexicanos consideran que el López Obrador combatió bien la corrupción. Mario Amparo Cázar nos está diciendo, ojalá nos escuchen en Palacio Nacional, que el López Obrador ganó la narrativa de la corrupción, o de la percepción de corrupción. Sí, es que es una cosa, Ciro, lo que pasa. Qué duro momento para ti. Qué duro. Qué duro momento para ti estarlo diciendo aquí. Eso aparte, pero bueno, ¿qué te digo? Le corto mejor en el 2022 y te digo que, pues... Qué duro momento para ti. No, y es que es real. Hablar de una organización que combate a la corrupción, la cual, pues tiene que acreditar que el gobierno actual, al que tanto han criticado, llamado dictador y cuanta cosa, ha combatido la corrupción. Dices, bueno, es literal desestimar todo el trabajo de Claudio X. González, el tema de los hijos del presidente, el clan, el no sé qué. Todo, todo eso, pues se va a la basura, porque la realidad es que el sentido de la gente es que López Obrador ha avanzado en tema de combate a la corrupción. Que hay escándalos, sí los hay, y habrá que revisarlos, pero creo que es más que claro, ¿no? Que todo este discurso que ha venido abonando Claudio, pues no dio frutos. No, claro. No, y aparte, el propio órgano, o Mexicanos contra la corrupción, es investigado por corrupción, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Son ellos los que están siendo corrompiendo. Y, pues, qué malo para ti. Sí, yo no sé, mi Dios. Y se cambia como María Amparo a casa. Ey, tranquilo, estamos aquí los dos. Los dos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.